Hola amigos, ¿cómo les va? Picaro que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de TimeLine. Muy bien, acá estamos con un nuevo episodio y nos ponemos un poco tanto en el episodio pasado. Si no se lo perdieron sabrán de que estuvimos haciendo en todo el episodio una única secundaria que obviamente tuvo muchos pasos, estuvimos haciendo bastantes cosas dentro de esa única secundaria que la pudimos completar en el episodio pasado. Como les comenté ya en varios episodios pasados, lo que estamos intentando hacer cada vez que tenemos una secundaria intentamos completarlo en el mismo episodio para no perderle el hilo de lo que es la historia, o sea, es una historia lateral de lo que es la historia principal del juego, obviamente, ¿no? Entonces cuando tenemos muchas secundarias y hacemos muchas en un solo episodio es como que se pierde un poco el hilo de esa que estamos, o sea, de alguna de la que estamos haciendo. En el episodio pasado nos cruzamos con el gobernador Eloy, si mal no me equivoco se llamaba Eloy, un tipo que sentía que estaba siendo perseguido por alguien que no sabía quién, nos mandó investigar una construcción a ver si estaban en ese lugar y a quién encontramos, a Karim. ¿Quién era Karim? Era un tipo que trabajaba para Rise en su momento, lo conocimos también, nos dio una misión de activar las torres de telecomunicaciones para poder mejorar las comunicaciones en lo que es Haram. En el episodio pasado hablamos con Karim, nos explicó de que le había cortado una pierna al gobernador porque había sido mordido por un zombie y ahí básicamente le había salvado la vida, pero acá el gobernador entendió otra cosa, fue como que lo había atacado y lo intentó eliminar, no sé, cosas de entre ellos dos. Karim era el guardaespaldas del gobernador, entonces ahí como que se mezclaron un poquito las cosas, básicamente le salvó la vida. Después de que hicimos bastantes cosas con el gobernador, nos ofreció una posible salida de Haram, que nos cagó a mentira básicamente porque después de haber hecho todos los trabajos nos mandó a ir a juntar un saco de plata de 24 millones de dólares o algo así, cuando lo fuimos a buscar, el tipo fue evacuado y nosotros nos quedamos de vuelta en Haram. ¡Qué cagada! ¿Qué la vamos a hacer? Secundaria que tenemos actualmente. En el episodio pasado nos contactaron de vuelta los dos ingenieros, acá lo pueden ver, tenemos una misión de ellos, Tulga y Falin, son los dos ingenieros que están acá en el centro de, bueno, en el coso de pescadores. Estos tipos de vez en cuando, cuando estamos haciendo algo en el mundo, nos llaman por teléfono o por celular o por satelital, no tengo ni idea, y los indican de que tenemos que hablar de vuelta con ellos para que no den una misión. En el episodio pasado, de estos tipos habíamos hecho una misión que era conseguir tres baterías de Omnibus, que también la hicimos, no fue muy complicado. No recuerdo dónde era el área que estaba, o sea, el spawn de ellos, que fue por el medio, lo que sí me acuerdo que la zona donde tuvimos que ir a conseguir las baterías era acá y estaba plagado de zombies, plagado de zombies. Pudimos a hacerlas sin mucho problema, y bueno, y ahora los tenemos de vuelta para poder hablar con ellos. Misiones secundarias, como les digo, tenemos solo esa, por suerte ya estamos sacándonos de arriba bastantes misiones a medida que la vamos activando. Igual en el mapa tenemos más para activar, por ejemplo, no sé si acá había, acá hay una más, por ejemplo, en el town de pescadores tenemos una, una más para activar, como quien dice. Después, creo que en el, ahí va, en la torre tenemos otra más, y acá otra más, por ejemplo, en este punto seguro. A medida que vayamos completándolas, vamos a ir activándolas, intentando completarlas en el mismo episodio, como les decía. Me alegro de volver a verte. ¿Cómo se llamaba? Crane. Un apellido simple para una persona simple. Decidme qué necesitáis y me pondré en marcha. Ah, cinta americana. Eh, cables. Necesitamos diez rollos de cinta americana. No, necesitamos diez cables de corriente. Cinta americana. Cables. Cinta americana. Cables. Cinta americana. Vale, necesitáis ambas cosas. Exacto. Exacto. Y se acabó la charla. En marcha. Y esas son cosas que ya tengo. A ver, capaz que ya las tengo. Los gemelos necesitan algunos materiales. ¿Y por qué me está dejando interactuar con ellos? Cintas de cinta americana y diez cables. Buen trabajo, macaco. Estás rindiendo muy por encima de tu capacidad. Claro que dicen que para mejorar, tienes que jugar contra alguien mejor que tú. Es evidente que tu inteligencia ha aumentado como resultado del contacto con nosotros. Así que, de nada. Ah, una cosa más y habremos terminado. ¿Qué quieres? Hay una base militar al otro lado del puente derrumbado. Usarás una tirolina para alcanzarla. Harás uso de la inteligencia de la que te hemos imbuido para encontrar un sonar militar portátil y traérnoslo. El señor Dal también querrá verte. Así que échate desodorante e intenta no mancharte mucho de babas. Venga, en marcha. Te empabas. La inteligencia me provoca, jaqueca. Eso que te está creciendo es musgo. ¡Muévete! El tiempo corre, pero él no se mueve. La teoría de la relatividad afirma que todo está en movimiento. Estos dos tipos se merecen un buen palo en la cabeza para que se calmen un poquito. Para que se calmen bastante. Porque la verdad que son bastante insoportables. Insoportables esos. A ver, ¿dónde carajo tengo que ir para completar la misión de este loco? Se me paro sobre la secundaria, aprieto el F. ¡Claro! Acá ya estuvimos en su momento. Esto es todo un campamento de evacuación o de cuarentena. Esta parte acá del puente está destruido. Tuvimos que subirnos a la plataforma más superior de lo que era esta parte del puente. Tirarlos con un cable y pasar para el otro lado. No se puede usar el gancho si nos paramos, por ejemplo, en este omnibus que está sobresaliendo del puente. No podemos usar el gancho para saltar para el otro lado. Tenemos que sí o sí subir hasta arriba del todo de lo que es la zona segura esta. Y tirarlos con un cable. Bueno, vamos a tener que ir para ahí de nuevo. Esto ya está todo farmeado. Yo calculo que va a respawnear todo para lootear. Encontramos una tonelada de botiquines. Así que bueno, y encima se está por venir la noche. Y lo bueno que estoy viendo, me parece que los eventos de Halloween terminaron todos. Creo. Vamos a dar una vuelta. Sí, por lo menos los corredores y todas esas cuestiones me parece que ya desaparecieron todos. Buenísimo, vamos a poder movernos tranquilos en el mapa. Ya estamos accediendo. ¡No, la mierda! ¡Los que explotan! ¡Ay, la mierda! ¡Joder de la madre! Esta no me la esperaba. ¡Oh, qué sobrete, loco! Estamos ya en la zona segura. Arriba del todo. Me parece que me falta subir a aquella plataforma para acceder a lo que es la zona segura. En este lugar ya habíamos estado en algún momento haciendo una misión secundaria. Que era de conseguir los focos. Luz ultravioleta, si mal no me equivoco. Tocando lo que son las lámparas esas. Bueno, también nos cubrimos el electrocutado varias veces. Creo que podemos entrar por adentro nomás. O sea, subir por adentro. A ver. Sí, me parece que... ¿Y acá tengo que usar la escalera? No. Tengo que usar el gancho. Dale, querido. Allá está la cama. Sí. Muy bien. Zona segura. Acá lo único que falta es que me aparezca de vuelta otro más de los guachos estos que saltan. Carajo, tengo que seguir subiendo. Mierda. A ver. Dale. Usa el gancho. No, no puedo usar el gancho acá. ¿Cómo carajo subo ahí? No me acuerdo, boludo. Tengo que hacer park out, si mal no me equivoco. Y no puedo usar la... Ah, acá puedo usar el gancho. ¿Cómo mierda subo ahí arriba? No quiero usar el gancho en un lugar que no debería. Porque me voy a caer y no tengo muchas ganas de morirme de vuelta. Pará, flaco. No, 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 no. ¡Uh! Sí, 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 pude. Genial. Salte. Salte para acá. Tengo que subir hasta arriba del todo, hermano. Esto me la complica. ¡Llegamos! Tenemos el... ¿Cómo es? El cable para poder tirarnos. Apretamos espacio. Estamos yendo bien, ¿no? Sí, sí, estamos yendo bien. Tenemos que ir para ahí. El problema es que acá tenemos que buscar... El sensor ese raro militar que nos pidieron. Y acá va a estar lleno de zombies, obviamente, ¿no? Mira eso. Ya. Al arrancar nomás. Vámonos todos para el fondo. Y empezamos a buscar de atrás para adelante. Que me parece que del fondo para adelante hay menos zombies. Tolga, soy Crane. Tengo el sonar. ¿Un sonar? Bah, ahora no lo necesitamos. ¿Quién te ha dicho que nos hacía falta ahora? ¿De dónde ha sacado esa idea? Déjame en radio, Fatim. Avisadme cuando lo necesitéis. Corto. ¡Me estás jodiendo, boludo! Bueno, no fue muy... Uy, acá respawnió todo. Los botiquines, las gasas. Respawnió en todo. Vamos a tener que lootear toda esta área de vuelta. Lo que sé es que me viene el final del pueste. Maté una tonelada de zombies que ya desaparecieron los cuerpos. Porque viene todo por este costado. Hacia acá. Y estaba acá normal. La mierda esta que teníamos que conseguirle para estos locos. ¿Dónde era que estaba? Bueno, estaba por acá arriba. No fue muy complicada esta misión. Vamos a hacer una cosa. Creo que tengo que volver con ellos. Sí, ya me las completó la misión, en realidad. Mirá, como hablaron recién. Que me van a avisar cuando lo necesiten. Yo no lo puedo creer, boludo. Vinimos acá a buscar un ítem que necesitaban y ahora no lo necesitan. Qué pedazo de mierda. Vamos a lootear toda esta área. Perdón, ¿verdad que me voy a subir al ómnibus? Que viene un zombie ahí corriendo. Dale, querido. Y vamos a tener que seguir haciendo la principal. Porque en realidad es la única que nos queda. Sé que tengo un montón de zona de cuarentena para poder seguir haciendo. No hicimos ninguna todavía. A no ser una en todo lo que va la serie. Tendríamos que meternos en algún momento en otra nueva. Pero, como les digo. Me parece que ahora vamos a ir a hacer lo que es la principal. No tengo ni idea de dónde carajo tengo que ir. En realidad la principal era que tenemos que conseguir un pedazo de carne. De uno de los zombies nuevos que vemos. Bueno, que nos comentaron en el episodio traspasado. Si mal no me equivoco. Esos de los que son corredores o bullicio. Tenemos que conseguir una muestra de esos zombies. En una de las zonas especiales de donde se alimentan. Que están marcadas con esta calavera. Vamos a tener que acercarnos a algún lugar de esos. Y obviamente matar a unos y que nos vean. Porque los locos estos cuando nos ven corren como unos condenados. Acá tenemos otra zona más, por ejemplo. Pero antes voy a farmearme todo este lugar. Porque seguro que acá está plagado de contenedores de... ¿Cómo es? De botiquines y suministros para poder hacer vendas. Tenemos cerca de lo que es el puente. Un airdrop. No sé si lo vamos a poder llegar a lootear. Porque ya estuvimos... Bueno, estuvimos demorando bastante en escapar de la zona donde estábamos antes. Es más, no pude ni siquiera terminar de farmearla. Porque estaba plagado de nocturno. Se me está haciendo de día. Mierda, hay un nocturno ahí adelante. Ah, viene caminando hacia mí. Así que agarramos por acá. No sé ni cómo serán los de las llagas verdes. Eso sí que lo vamos a tener que ver. A ver... Estoy bastante lejos de la zona. Acá adelante hay otro nocturno. Vamos a agarrar por el otro lado. Dale, querido. Dale, querido. Acá hay una alarma. Lo voy a dejar quietita. Va, alarma. Un coche bomba. Ahí enfrente hay otro nocturno. Acá tiene que estar el airdrop. Acá está el airdrop. Y por acá tiene que estar los zombies nuevos. Mierda. Dale, dale, dale. Que hay un nocturno ahí en el costado mío. Dale, dale, dale. Dale, hay otro nocturno ahí en el costado. Agarramos el héroe, que es lo que importa. Bueno, lo que importa. Tenemos que buscar el zombie nuevo también, que es de noche. Pará, 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 pará. No, me vieron del lado izquierdo. Bajá, 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 bajá. Uy, no me veo de pedo. ¿Qué tiene? Una máscara. Una máscara de Halloween. No veo de acá. Bueno, estamos en la zona de donde, en teoría, respawnean a esta gente. Mierda, viene un zombie. Va, un zombie nocturno para acá. ¿Cómo carajos son estos locos? Pará, ¿tengo la linterna prendida? No, apagada. ¿Los puedo ver con el listito de supervivencia? ¿O no? Allá hay uno. ¿Será aquel? ¿O es un nocturno aquel? No sé cómo figurará esta gente. Agachate, agachate, agachate. ¿Ese será un nocturno? Ah, alguien me está marcando en azul algo, enfrente. ¿Son estos? Sí, son esos, sí. Vení, vamos a hacer una cosa, mirá. Pará, pará, pará. Vamos a hacer una cosa. Esto no sé si va a ser buena idea, sinceramente. Flaco. ¡Ah! Sacale una muestra. ¡Sacale una muestra! Sacale una muestra, te dije, pelotudo. No me dio pelota. Vamos a hacer una cosa. Tirate para allá arriba. A ver si me da el gancho. Sí, me da el gancho perfecto. Bien. Bien. Y acá no van a poder llegar. No me joda. El problema ahora va a ser bajar acá. Sin matarme va a ser el problema. Va a bajar acá. No creo que pueda bajar por acá sin matarme, sinceramente. Y no me quiero morir, obviamente, porque quiero recuperar el cuerpo de ese bicho. A ver si puedo tirar el gancho acá. ¡Sí! ¡No, no! ¡Ay, mierda! Quédate quietito. ¡Casi me mato! Quédate quietito. Recargate el gancho, por favor. Ahí se está. Se cargó al máximo. ¡No me deja! ¡Mierda! ¿Y cómo carajo bajo acá sin matarme, hermano? Bueno, me costó bastante tener que subir a la torre y apuntar hacia el otro lado para poder tirarme con un cable. La vez pasada, para tirarnos para el otro lado del puente, nos subimos de nuevo a lo que es la plataforma. Y nos tiramos por otro cable para el lado derecho. Ahora que me quiero tirar para el lado izquierdo... Loco, ¿cómo me costó poder pasar este pedazo acá que tiene un fierro colgando y no puedo pasar? O sea, no me deja. Tengo que subir hasta arriba y tirarme por el otro lado. No me morí de pedo varias veces, loco. A ver, si encontramos al zombie que matamos... ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Dale, boludo. No me diga pelota. ¡Ah! Digo, pará, loco. ¿Qué onda? Está re bubiado esto. Fá, no sé si va a volver a aparecer el zombie que matamos. Me parece que cagamos. Mierda, ahí hay un nocturno. Quiero acercarme a ver si tengo la muestra. ¿Dónde está? Ah, está del otro lado del ómnibus. Mierda. Vamos rápido. A ver, estaba cerca del lugar de donde saltamos la vez pasada. Venga, 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 venga. La cagada que no sé por qué no me dejaba interactuar con él. Tiene que estar por acá. Por ahí tiene que estar. Ah, no, era acá. Bueno, no sé, desapareció. No estoy seguro si tengo que seguir buscando otro más. Ah, viene para acá el zombie. Tiene una máscara de Halloween, boludo, puesta. Lo pueden ver en la máscara amarilla. Vamos a tener que seguir buscando estos zombies del orto. Porque como pueden ver, la misión no la completamos. No conseguimos un pedazo de carne de esta gente. Y el que maté, que fue acá, no hay nadie. O sea, no hay ningún pedazo de carne de zombies ni nada. Ah, capaz que era más para el otro lado. Tiene que ser de este lado el puente seguro. Porque fue donde lo matamos con un escopetazo. Bueno, vamos a tener que seguir buscando a estos zombies pedorros. A ver, para conseguir un pedazo de carne para el Dr. Zed. Bueno, estamos dentro de un área en donde, en teoría, spawnean. Estamos bastante lejos de lo que es el puente. Acá estuve campeando un buen rato y no salió ninguno. Inclusive nos corrieron los nocturnos y tuve que volver a lo que es el campamento de pescadores. Bueno, y los alejamos bastante para ver si respawnean en otro lugar. El tema que acá está lleno de nocturnos, hermano. Tengo dos y arriba. Ah, allá hay uno, mirá. Ese está comiendo. ¡Y eso! Se cayó. ¿Qué mierda está haciendo ese? Pará, ahí arriba hay uno seguro. Son los que están comiendo. Bueno, son los que están comiendo. Ese no sé qué está haciendo ahí. Está bugeado. Sí, ese es uno de los que tenemos que matar, boludo. No, 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 no. No me viste. Ese está bugeado, ahí se trancó. Pará, un cachito. Allí hay una alarma. No la voy a activar por un tema de... ¡Mierda! No te puedo creer, boludo. ¡Rápido! Vamos a la mierda de acá. ¡Uy, boludo! No me maté de pedo. ¡No, vamos rápido acá! ¡Cuatro putos me están siguiendo! ¿Qué te parió, hermano? Son insoportables los nocturnos. Bueno, pero por lo menos descubrimos dónde mierda respawnean. Ahí por lo menos vimos a uno, así que vamos a tener que ir ahí a cazarlos. La duda que me queda es el que matamos en el puente. Capaz que no lo teníamos que matar, sino que teníamos que, no sé, perseguirlo por atrás y agarrarle un pedazo de muestra de carne. No tengo ni idea. El problema es que acá ahora no tengo un F. ¡Ah, porque hay una alarma ahí! ¡Vayan! ¡Vayan para ahí! ¡Ahí como revienta! ¡Vola por los aires, el bicho, boludo! Vamos, pero acá lo único que veo es en nocturnos. Me parece que el spawn en este lugar desaparecieron. ¡Qué carajo, loco! Vamos a movernos para aquel edificio. No, es en este edificio donde habíamos visto en el pasado, me parece. O en el otro, porque había cuerpos de zombies ahí esparcidos o de personas, no tengo ni idea. Me parece que acá cagamos. Vamos a tener que movernos a otro lugar. ¡Qué desastre, loco! Esta misión se está poniendo un poquito complicadita. Ahí como pueden ver en el piso, hay uno. Y acá hay un nocturno. Estamos en una zona completamente diferente a donde estábamos originalmente. Pasamos por el puente, pasamos por acá y ahora pasamos por acá. Inclusive en este lugar está cerca de una zona segura. Por si nos persigue, podemos correr rápido para ese lugar. Voy a intentar... Bueno, este nocturno me deja la conciencia. Voy a intentar agarrarlo por atrás. A ver si puedo interactuar con él. Para sacarle un pedazo de carne o algo. O si no, le pego con este palo. No tengo ni idea. Allá hay otro nocturno. Estoy rodeado de nocturno. ¿Ese va a seguir dando vuelta por acá? Sí, va a seguir dando vuelta por acá. Viene para acá. Viene para acá. Viene para acá. Acá atrás hay otro nocturno. ¡Sali! ¡Oh, bicho del ordo! A ver, vamos a intentar. Flaco, dale, andate. ¡Ay, mierda! Me vio. No pasa nada, no pasa nada. El tema es que este no sé si se está dando vuelta. No sé si se está dando vuelta. Lo quiero agarrar por la espalda. Vení, flaco. Vamos a pasar por acá atrás. ¿Dónde está el otro nocturno? A ver, a ver, a ver. Voy a ir con la linterna apagada. Ah, ah, ah. Acá no me pueden ver el nocturno. Hay una pared acá. ¡Flaco! ¡Mierda! ¿Y este? ¿Se puede ir a correr randómicamente? No me queda claro si es porque me vieron o no. ¡Flaco! ¡Mierda! ¡Flaco! ¿Puedo interactuar contigo? ¡Toma! ¡No le puedo sacar nada! ¡Ahí, le saqué, le saqué, le saqué, le saqué, le saqué! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Me comió vivo, oh! ¡La conciencia, oh! Bueno, lo bueno de todo esto es que la misión la completé. Me mataron, pero por lo menos lo que es la carne, no sé, la mató en el inventario. Ahora lo que tengo que hacer es ir a hablar de vuelta con Zed, que está ahí en la zona donde está Spike. Ah, debe estar adentro del contenedor, el doctor este. ¿Estamos muy lejos o no? Nosotros, yo ni me acuerdo de dónde carajos que estamos. Acá en el medio, no estamos tan lejos en realidad. Vamos a ir a hablar con Zed y bueno, desgraciadamente nos mataron en nocturno. Pero no nos bajaron tanto lo que es la experiencia. Tenemos para entregar lo que es suministros aéreos de una tonelada. Así que la experiencia que perdimos con la muerte esta, seguro que la recuperamos entregando las cosas. ¿Y esa alarma? ¿What the fuck? ¿Por qué hay una alarma sonando ahí? Ah, está como loco este tipo atacando ahí. ¿No le pegan los locos? Ojo que hay nocturnos acá. No, no veo nocturnos por ningún lado. Ahora me interesa ver qué carajo es eso. Le pegan los zombies al otro pelotudo. Esto va a ser relativamente simple. Me ayuda el loco matando sus... ¿Cómo es? A los zombies boludo. ¡Ah! Que se estende a fuego el otro también boludo. Esto no sé si fue una misión que hicimos y quedó la alarma activa o qué onda. Pero... No, no, no. Estoy porque tengo que tenerlo con todo el pedo ahí. Vámonos a hablar con Zed. Vamos a hacer la misión. Zed, querido. Tengo lo tuyo. ¡Uh! Usamos el gancho y no me toqué. Hay comerciante acá. Ah, Spike me había llamado por Handy diciéndome que estaba en otra área. No recuerdo dónde. Me dijo que estaba ayudando a alguien. Hace... Bueno, en este episodio en realidad fue fuera de cámara. Vigilando el cotarro no pasarán... No pasarán nada. Seguro que no pasarán nada. Esto es loco, no me da nada ninguno en ninguna misión. Zed, ¿dónde estás? Tengo lo tuyo. Ah, Crane. Pasa, pasa. ¿Traes las muestras que te pedí? Excelente, excelente. Justo le estaba hablando al Dr. Camden de ti. Hola, señor Crane. Es un placer tenerle con nosotros. Parece que es usted extraordinario. En lugar de sangre, esta criatura tiene una sustancia muy interesante. Fotosensible. Seguramente letal si se utiliza en un arma. Pero acentrémonos. Añado el reactivo que queda y un vial de reserva de antifina. Madre mía, madre mía. Las pruebas demuestran que el tejido presenta un virus recombinado. Camden, ¿sabes lo que eso significa? El experimento de la carne ha funcionado. ¿Recuerdas que inyecté la cepa modificada a las muestras de carne? Ha funcionado. Esto podría explicar las distintas mutaciones. Pero no puedo. Camden podría. Él tiene el equipo. Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación. Podéis hablar por radio. ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Crane. Tardaríamos años. Moriríamos antes de que terminara. Agua por todas partes. Y ni una gota que beber. ¿Y si le llevo todo esto a usted, Dr. Camden? En persona. Los datos y las muestras de tejido. Crane, el viaje hasta aquí sería increíblemente peligroso. Pero podría suponer una cura, ¿no? Muchacho, no sabes cuánto significa eso. Para mí y para todos nosotros. Contactaré contigo cuando todo esté listo. Y ahora vete. Y ahora vete. Bueno, todo el mundo me dice... Mucho que hacer. Tengo mucho, mucho que hacer. Todo el mundo me dice... Lo mismo los ingenieros, estos. Los dos pelotudos que nos tratan como si fuéramos un mono. Te voy a llamar cuando te necesitemos. Ahora este dice... Desaparece. ¿Estás? Omar y yo hemos ido a volar el nido. ¿Cómo? Joder, Rajín. Eso era cosa mía. Ni que tú estuvieras más cualificado para manipular explosivos que yo. Si no eres más que un turista. Pero escucha. La hemos cagado. La cagamos bien y bonito. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado. Que todo va. Ve a la estación de clasificación y busca un lugar donde esconderte. Voy para allá. Omar, detrás de ti. ¿Detrás de ti? ¿Rahín? ¡Rahín! ¡Chau, Omar! ¡Mierda! Pasó la melodía. ¡Oh, este bloplin! ¿Dónde carajo estaba? ¿Bregen, me recibes? Sí, te recibo. ¿Qué pasa? Voy en busca de Rahín. Rahín, está aquí en la torre. No. Omar y él se fueron a volar en pico. Y se han metido en problemas. ¿Cómo? ¡Haz de pendejos! ¿De dónde han sacado los explosivos? Esto... Se lo robé a Rahín. ¡Haz de Dios! Estoy cerca. Lo pondré a salvo, Bregen. Más te vale. ¡Rescátalo, me oyes! ¡Rescátalo para que le parte el hocico! ¿Se abeja de algo de esto? No. Pues por lo que más quieras, no le digas nada. ¡Saltará a buscarlo y no quiero que la maten también! ¡Chinca a la madre! ¡Chinca a la madre! ¿A dónde mierda tengo que ir a buscar a este pelotudo? Hermanos, F. ¡Ay, la mierda! La loma del orto. Lo bueno de todo esto es que se está haciendo de día. El tema es, ¿está arriba o abajo del puente? Vamos a marcarlo con la marca azul esta. Que me queda identificado bien dónde es que tengo que ir. ¡Vamos para ahí! Y ahora tengo un zombie al lado. Bueno, aparentemente este guampudo está arriba del puente. Voy a tener que buscar una subida alternativa. Capaz que por allá. Lo que estuvimos haciendo ahora fuera de cámara fue cambiarnos el bat de béisbol. Que ya estábamos usando. Que se nos quedó sin reparaciones. Y se nos terminó de romper. Agarramos una de las armas legendarias que nos dio el último evento. Vamos a romper esta. Le mejoramos con tres mejoras de daño. Acá las tienen una rey, una campeón y una caballero. Porque no nos quedan más lo que son aranjas y violetas. Y le metimos una mejora de, si mal me equivoco, exorcista. Esta. Que le da daño desangrado y daño de electricidad. Acá la tienen. Mete 700 y pico de daño. 754 de daño. Bastante. ¿Esto es una zona segura? No, no es una zona segura. Voy a tener que ver la forma de subir al puente, hermano. ¡Ah, mierda! Casi. No, no, no. Casi le acabo. Ponete eso. Ahí hay para subir, boludo. Para... A veces puedo subir hasta allá. Sí, me deja. Bien. ¿Dónde está el guacho este? ¿Está del otro lado? ¡Ahí! Me marcó la misión. Ese papel flotando ahí. ¿Qué mierda era eso? ¡Hola, gente! ¿Cómo les va? ¿Y esto? ¿Atra todo chocado? ¿Qué carajo? ¡Ah! Tengo que seguir buscándolo el cornudo este por el puente. ¡Examina el último punto de no sé qué! Bueno. Este no sé si corre o qué. Alarma. Ahí tenés. ¡Wow! ¿Estos son los que corren? Sí. ¡Ah, flaco! ¡Chau tu cabeza! ¡Joder! Esto no pinta bien. ¿Seguro? Está todo convertido este, boludo. ¿Qué onda? ¿Estos son todos gente de... ¿Gente nuestra? No me queda claro. ¡Ah! Esos ojos, boludo. En cualquier momento se empiezan a parar y se transforman. Este es un pedazo de cuerpo. Allá hay otro. Este es nuestro también. Ya el skin es diferente a los... ¿Dónde coño te metes? ¿Hombre qué? Soy yo. Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado. Ni rastro de rajil. ¡Ay, mierda! ¿Sabes dónde puede estar? Le dije que se escondiera en la estación de clasificación. Encuéntralo. ¿Me oyes? Más le vale a ese cabrón seguir con vida. ¿Ese es el cariño que le tiene? Sorete. Bueno, debo ir a buscarlo. En este lugar me parece que ya estuvimos en algún momento. Haciendo alguna misión. Matando gente de raíz. Vamos a acercarnos a ver si lo encontramos. Llegamos al galpón. ¿Y ahora me tengo que meter por los techos? ¡Mierda! Bueno, rompí un vidrio, pero... ¡Ah! Está todo con agua adentro. No, no, no. Sí, está como blacusco adentro. No sé qué onda. Vamos a sacar la marca esta. ¿Esta es la entrada? Está marcando que la entrada es por acá abajo. Vamos a bajar el bagón de tren. ¡Ah! Sí, es por acá. ¡Permiso! ¡Qué pendejo pelotudo! ¡Ah! La mierda. Ya no me gusta que sea una zona cerrada. A ver. Bueno, no voy a poder ver el mapa porque... Como saben, cuando estamos adentro de unas zonas o edificios... Ciertos lugares no me muestra el mapa. Este no es excepción. Así que vamos a tener que seguir buscando la zona a buscar a Rahim. ¿Dónde mierda se metió este pendejo? ¡Eso es! ¡Venid aquí, hijos de puta! ¡Os llevaré conmigo a la tumba! ¡Bueno! ¡Vamos, flaco! ¡Ahí tenés! ¡Le regalo! ¡Lo encontramos con el pedo, boludo! ¡Ah, flaca! ¿No lo mato con esto? ¡No! Le encaje un cacho en la pasta. ¡Flagos! ¡Ah! ¡Sale combo, boludo! ¡Mate como a cuatro así al hilo! ¡Ah! ¡Echa tu cabeza! ¿Dónde está el otro zombie? ¿Dónde está? ¡Acá hay otro pa' verano. ¡Ah, blaca! ¡La cola se la di! ¡What the fuck! ¡Ese rayo! ¡No sé qué le corté! ¡Ah, ya, ya! ¿Murió ese? Sí, murió, sí. ¡Electrocutado murió! ¡No estaba tan lejos en realidad! Teníamos que buscarlo. ¡Ah, ya te voy a abrir el vagón para un poquito! Quiero revisar toda esta área. A ver si no hay cosas para lootear. Que debe haber. Por eso, antes de abrir el vagón voy a lootear todo. Algo que encontré y no me está gustando mucho. Ya me la veo venir que tengo que salir por esta área. Ya me la veo venir que tengo que escapar por ahí. Esto va a ser atacado por zombies o algo. Ya me la veo venir. ¿Qué te dije, boludo? ¡Ah, pero estos son los que escupen! Son los que escupen poison, boludo. Son fáciles. Son simples, boludo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga! Tengo el gancho. ¡No, pelotudo! El gancho arriba del vagón quería. ¡Flaquito! ¿Qué pasó? Ahí en el piso hay un moco. ¡Sale! ¡Venga! ¡Plimba! ¡Ah! ¡Uh! ¡El otro mutado! Ahora sí puedo abrir el vagón. ¿A mí no estamos acá? ¿Me van a dejar? ¿De dónde apareció ese zombie? De la nada. Crane, creía que no lo conseguiría, así que armé las bombas y explotarán en menos de tres minutos. Oye, ¿estás sangrando? ¿Eh? Me he cortado. No es nada. Tiro, coloca las bombas. No te muevas. ¿Me oyes? Ahora vuelvo. ¡Qué pendejo de mierda, vos! Bueno, tengo tres minutos para terminar esta mierda. Hay una entrada al sistema de alcantarillado. Ya sé, boludo. Ya lo vi. Cerca del lado oeste. Ve por el túnel y llegarás directo al nido. ¿Bajá? ¿Por qué no baja? Ahí. Ah, me tiró el agua. ¡Directo al nido! ¿Me está pasando el tiempo? Sí. Tres minutos. Tres... Bo, dijo tres minutos. Tenía más de tres minutos el tiempo. ¡Gancho! Ya. Más rápido con el gancho que estar corriendo. ¿Dónde está? Tengo que subir. Vamos. Vale, pelotudo. ¿Puedes subir? ¿Se vio algo para lootear ahí abajo? No me importa. Tenemos que meter la bomba. Vale, ya he salido. ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí. Cuando entres en el piso, sube por la rampa hasta el piso de arriba. Tienes que colocar la bomba en uno de tus lugares de su parte. Ok. Espera un poquito. Lo estoy marcando con... ¿Qué carajos? ¡Es lo que corre! ¡En la cola se la di, boludo! ¡Boludo, subí y dale! ¡Mierda! Usé el gancho mal. ¡Ahí! No puedes subir, boludo. ¿Qué onda? ¡Ahí! Carajo, no me daba pelota el pelotudo. Rápido, rápido, rápido. Está plagado de zombi, lo sé, pero... ¡Qué mierda! ¡Salimos, bambúa! ¡Ah! ¡Te gusta, te gusta, te gusta! Acá, 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 acá. Rápido. No me pega, no me pega. Vale. La primera es... Mierda, 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 mierda. Acá, mirá. Justito de pedo. ¡Me están siguiendo! ¡Oh, bambú! Le corté el pito. Dale, dale, dale. Acá hay para lutear. Tenemos tiempo para poner a lutear. Acá a la izquierda. Chao tu cabeza. Esto se rompe. Bueno, no se rompe, boludo. Mierda, mierda, mierda. Quieto. No, carajo. Ahí. Bien. El gancho, la verdad que nos viene salvado. ¡Salimos, bambú! Chao tu cabeza. ¿Dónde está? Chao. Chao tu cabeza. Ahí hay más zombis. Chao tu cabeza. Chao sus cabezas. Decapitando más no poder a la gente, boludo. En mi costado hay uno. Corre, corre, corre. What the fuck? ¡Ah, tengo que escapar! Vamos a escapar por ahí. Me está siguiendo por atrás, boludo. Rápido. ¡Uh! Por acá, por acá, por acá. No, no puedo pasar por acá. Mini flaco, dale. Asomate. ¡Uh! Chao tu cuerpo. Acá para acá. Ahora bajamos. ¡Doble cabeza! ¡Mierda! Acá se me agarra. Y acá bajamos con el gancho. Mirá. ¡Uh! Bastante... No sé si fue simple, pero... Bastante parkour. No puedo salir acá. La conciencia. Dale, hermano. Ah, porque tiene el hambre de pú arriba. ¡No puedo salir! Ah, tengo el tubo. Acá el tubo, el tubo, el tubo, el tubo. Dale, 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 dale. ¡Sí! ¡Pronto! ¿Se cae el edificio? ¡Se cae el edificio! ¡Se cae el edificio! ¡Carajo! ¡Carajo! A ver, vamos a acercarlo. A ver cómo quedó todo eso. ¡Demoliciones, Picaloki! Ah, no voy a poder entrar porque está la reja con alambraba de púa. Oh, qué soretes que son dos. Eh, ahí alguien acá. Ah, pensé que había un zombie, boludo. Nada de acabar. Tengo que hablar con Rahim. ¿Dónde estoy? Eh, ah, estás aquí, ¿no? Esa es mi marca. ¿Y por qué antes es verde? Si siempre es blanca. Capaz que es porque estoy adentro de una zona de misión. Vamos a acercarnos a la marca de la CUEZ a ver qué pasa. Ah, flaco, ¿dónde te metiste? Tiene que estar adentro del vagón. Lo dejé encerrado. Un poquito. Dale. ¿Estás vivo? ¡No me jodas! No, está de fiambre. O está compartido. El edificio entero se... Está compartido. Está compartido. ¡Lasín, soy yo! ¡Soy yo, Tío Trey! ¡Lasín, para! ¡Oh, Dios, se estaba mordido! ¡Es una puta herida de mordisco! ¡Puto niñoto, la mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! Estás en el horno. Ahora, ¿para quién te va a coser? ¡No me recibes! ¿Qué está pasando? ¡Breken! ¡Trajima! ¡Trajima! ¡Trajim está muerto! ¡No chingues! ¡Vuelve aquí! ¡Y ni una palabra, Jale! ¡Aún no! ¡No chingues! Está, obviamente tengo... Bueno, estamos adentro de una zona que no puedo ver el mapa. Por eso tengo el dot verde. Es cuando estamos adentro de los edificios o lugares particulares de misiones. Que no me puestran el mapa general. Y es por eso también que no... Que aparece diferente el dot mío. El blanco o verde. Tendría que ir hasta la torre. Pero me parece que voy a dejarla por acá para no estender tanto este episodio. Ya tuvimos bastante. Hicimos una misión secundaria. Hicimos esta misión principal por Rahim haciéndose el héroe. Intentando meterse cuatro. Bueno, lo tuvimos que poner nosotros. Pero este pelotudo que lo mordieron y ahora está muerto. No sé cómo va a reaccionar Hale. No sé si es el hermano, si es el niño que lo protege. No tengo ni idea. Lo vamos a descubrir en el episodio que viene. Por ahora la dejamos por acá. Si le gustó el episodio por todas las misiones que hicimos. Y por todas las corridas que tuvimos. Con el tema del corredor de noche. Y con los nocturnos. Y con esta misión del orto. Un buen alga botoncito de abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer. Dejenlo abajo. Que como siempre les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron al canal. Suscribirse para no perderse el capítulo de esta serie. O una de las series que estamos aplicando hoy en la mente. O lo veré en los domingos y viernes. Directos los domingos y viernes. Atentos a las redes sociales esos dos días. Que es cuando aviso si se hacen los directos. Si no nos vemos en los episodios diarios de todos los días. Gente linda abrazo grande y nos vemos la próxima. Le mando un abrazo grande amigo. Que pase lindo. Hasta luego.